En el momento que yo pueda estar sin ti, me usurres el espacio, despacio de este estudio, me lo voy a decir, y es que no puedo estar. ¿Qué tal amigos de Viren Yanes y Cami del Barbo? Bueno, nuevamente lo que es Abril Tributos. Tenemos a nuestro amigo Hans Mellado, Tributo, desde hace ya casi 40 años, a Luis Miguel. Ha vivido en torno al Sol de América. Un saludo a toda la gente que nos está viendo y tiene mucha razón. Toda mi vida he estado girando alrededor de Luis Miguel. Cabernet con Ha, Festival de la Una, Yo Soy All Star. Oye, nace una estrella de mí. António Vodanovic. Qué bonito que sepas toda mi carrera, porque muy poca gente sabe que estuve en el Happening con Ha, en el año 98, desde el Festival de la Una, año 86. Tuve la posibilidad de ser la voz de Luis Miguel en la serie, pero la idea era que Boneta iba a actuar y yo iba a ser la voz, pero Luis Miguel después decidió, o la producción decidió que Boneta actuar y cantara. Pero mi nombre estuvo en Carpeta, así que para mí eso ya es un honor. O sea, de Netflix a Capital Bar. Vamos a hacer una serie más ratito con toda la gente. Mínteme como siempre, Luis Morales. Bueno, también Luis Miguel ahora en poco tiempo más vuelve en octubre a los escenarios. ¿Cómo te tomas tú eso? También me imagino que es un doble esfuerzo porque hay que seguir la línea del oficial. No, obviamente, por eso he bajado igual ya a tres kilos, estoy preparando, como está enamorado, está muy flaco, está... Yo estoy enamorado y engordado más, dale. ¡Santo! ¡Santo! ¡La que no supe hablar! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!